Ese recurso, ese invento de Dios se llama bautismo. ¿Cómo se llama? Bautismo. ¿Quieren escucharlo a todos? ¿Cómo se llama? Bautismo. Podemos ser libertados del pecado por medio del bautismo. Déjenme contarles algo más sobre esto. Insistir en decirles. El bautismo significa tres cosas. ¿Cuántas cosas significa el bautismo? Tres cosas. ¿Qué son? Ayúdeme. ¿Qué son? Muerte. Ay, todos, por favor. ¿Qué son? Muerte. Número dos. Cultura. Y número tres. Resurrección. Resurrección. Mira, cuando somos bautizados, estamos experimentando lo que Jesús vivió. Es el invento de Dios para que usted no tenga que morir, sino que pueda recibir la vida eterna. Amén. Déjenme ilustrar esto. Déjenme ilustrar esto. ¿Me ayuda, por favor? Por favor. ¿Cuántos bendicen a Franklin en nombre del Señor? Amén. Mira. Así está. ¿El bautismo significa cuántas cosas? Es. Son las tres cosas que Cristo experimentó. Muerte. Sepultura. Y Resurrección. ¿Cuáles son las tres cosas? Muerte. Muerte. Y Resurrección. Entonces, Franklin, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como Salvador, acá. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como Salvador, tiene que vivir esa experiencia. Muerte al pecado. Sepultura a la vieja vida. Y Resurrección para una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Así va. Muerte. Muerte. Sepultura. Y Resurrección. Amén. Amén, familia. Amén. Quiero contarles, porque hay gente que pregunta, Pastor, y si no me bautizo, ¿puedo ser salvo? Tal vez esté respondida ya la pregunta, pero déjeme ser cortés y bíblico al darle una respuesta. Marcos 16, 16. ¿Pueden leerlo conmigo, por favor, a la cuenta de 2, 3? El que creyere y fue bautizado será salvo. Con ánimo será salvo. Más, el que no creyere será obviado. ¿Cuánto quieren ser salvos? Amén. 2, 3, 4, 5, 2. Vamos, participen de todos. ¿Cuánto quieren ser condenados? Amén. No, ¿cuánto quieren ser salvos? Amén. Y condenados, y salvos, y condenados, y condenados, y salvos, y salvos, y salvos, y todo el que quiera ser salvo, que diga amén. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, por favor, si quieres ser salvo, acepta a Cristo, entrega de tu vida, bautízate, serás perdonado, serás libertado, y vivirás eternamente. Alguien dijo amén. 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 Amén.